Pantalón de mezclilla, chamarra de cuero De plata, levilla, tejano el sombrero Cinturón de víbora, de cascabel Camisa cuadrada y botas de piel Ha llegado al baile la reina cumbiera Ha llegado al baile la güera vaquera Que baile, que baile, que baile la güera Que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile bonito Que goce, que goce, que goce mi ritmo Que mueva los hombros, que mueva la cintura Que baile, que baile sabroso mi cumbia Que baile, que baile, que baile la güera Que baile, que baile la cumbia vaquera Pantalón de mezclilla, chamarra de cuero De plata, levilla, tejano el sombrero Cinturón de víbora, de cascabel Camisa cuadrada y botas de piel Ha llegado al baile la reina cumbiera Ha llegado al baile la güera vaquera Que baile, que baile, que baile la güera Que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile bonito Que goce, que goce, que goce mi ritmo Que mueva los hombros, que mueva la cintura Que baile, que baile sabroso mi cumbia Que baile, que baile, que baile la güera Que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile bonito Que goce, que goce, que goce mi ritmo Que mueva los hombros, que mueva la cintura Que baile, que baile sabroso mi cumbia Que baile, que baile, que baile la güera Que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile la cumbia vaquera Que baile, que baile, que baile la cumbia vaquera Gracias por ver el video.